No soy mi mala me encanta Tráeme alcohol pa' que se mueve en la garganta Una como yo a ti te la hace falta Calladita pero a veces se pade que soy no quiero nada No soy mi mala me encanta Me tiene sentido aliento Quemando todo dice No me haces mi amor eso a mí no me interesa Pero recuerda que soy mi mala me encanta Una como yo a ti te la hace falta Calladita pero a veces se pade que soy no quiero nada Una como yo a ti te la hace falta Calladita pero a veces se pade que soy no quiero nada No soy mi mala me encanta Quiero siempre jugando con tu cabello Porque me llamo en el tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres me estás sacando punto conmigo Porque tú a poco me despacito Porque tú se me pudo más que bonito Me estoy orillando por rinconcito Quiero la cocina Y tú lo pate Y que tú lo pate Y ahorita es mordente Apague el celular Estamos a maldades Y que tú lo pate Y ahorita comienza Apague el celular Y estamos a bailar Y que tú lo pate Y ahorita comienza Apague el celular Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende